Te quiero vida mía Te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero mi flor, este es la verde de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con un cariño, ven a mí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta en mí te querré Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero mi flor, este es la verde de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con un cariño, ven a mí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias.